Hola, Guardianes. En esta ocasión conoceremos los orígenes de Kayalt, su entrenamiento, su intento de asesinato, y cómo Sibut Arath logró conquistar Torobat. Así podremos entender un poco más el dolor y la ira que siente Kayalt contra la diosa de la guerra. Espero les guste la lectura. Ya está activada la opción para ser miembros del canal. Nuestro primer miembro es Boris González. Gracias. Ahora sí, la historia de Kayalt, la emperatriz de los Cabal. Capítulo 1. Narradora. Seda doradas y terciopelo púrpura colgaban sobre la silla dorada, donde Axia se instaló para contarle a la princesa Kayalt su historia nocturna. Axia era la guardiana de mitos del emperador, una talentosa psiónica narradora que tenía todas las leyendas e historias de los mundos conquistados en su mente. El padre de Kayalt a menudo decía, Axia es un mundo de neo en sí misma. A menudo se retiraba, ya sea en sus placeres o su impredecible melancolía para dejar que Axia llenara la mente de Kayalt de fantasía. Con una nave de guerra de juguete en sus manos, Kayalt se sentó en el suelo ante Axia. Axia, dijo cortésmente, sabiendo que no recibiría su historia de otra manera. Por favor, dime cómo la gente lejana dice que se creó el universo. Axia lo pensó, buscó en la biblioteca de su mente y luego asintió. Imagina el universo como un caos arremolinado, dijo Axia en voz baja. Kayalt cerró los ojos y lo vio. Entre el caos se encuentra Irkin La, la primera anfitriona que se crea a sí misma en un destello como el primer pensamiento. El caos debe ponerse en orden. Kayalt vio a una criatura, enorme, más allá de toda comprensión, en el ojo de su mente. Y así, para satisfacer el primer pensamiento que se convirtió en la primera ley, Irkin La consume el caos del vacío y da nacimiento al universo ordenado. Kayalt abrió los ojos y los tenía brillantes y llenos de intriga. Así es como los T.E. Arn decían que comenzó el universo, dijo Axia. Kayalt miró el juguete en sus manos y luego volvió a mirar a Axia. ¿Dónde vive esta mujer gigante? Los T.E. Arn diría que ella es el tejido mismo del universo. Cuando miras al espacio, estás mirando en la boca de Irkin La. Kayalt volteó a ver su juguete por un rato. Entonces, mirando hacia arriba, dijo ferozmente. Desafiré a Irkin La a una batalla y la derrotaré. Entonces, mi gente será dueña de todo el universo. Axia se rió con cariño. Sí, creo que lo harías, dijo. Pero el imperio ya derrotó a los T.E. Arn. Ninguno de ellos queda. Y sin nadie que cree en ella, Irkin La también está muerta. Entonces, creeré en ella. Los labios de Axia retrocedieron con una curiosa sonrisa. ¿Creerás en ella para poder desafiarla? Sí. Riendose de nuevo, Axia colocó su mano sobre la cabeza de Kayalt. Ah, valiente Kayalt. Una guerrera tan poderosa que quiere que sus enemigos existan. El pecho de Kayalt se hinchó con un orgullo incandescente. Capítulo 2. Piloto estelar. En una cámara de guerra construida por los escultores mentales iónicos de su padre, Kayalt piloteaba un caza a través de un mundo extraño. Se retorcía y se volvía a sí mismo para crear extrañas y podridas formas terrestres a su alrededor. Pasó montañas que brotaban tumores llorosos y vio campos cubiertos de tejido escabroso. La emoción del vuelo hizo que sus ojos se volvieran agudos. La familiaridad de los controles mantuvo sus manos firmes. Ella estaba mucho mejor aquí que en cualquiera de las tediosas lecciones de su padre. Despierta. Viva. La voz de Umum Arath retumbó en su oído como una ballena terrestre emergente. Imagina todo a Torvald como los putrefactos pantanos de Ark. Dijo. Siglos hundidos en el fango. Un testamento de la conquista de otro. Kayalt entrecerró los ojos ante la interfaz de su nave mientras una llama corrupta de repente quemaba un agujero en el cielo mismo. Justo delante. Hay monstruos en los bordes de nuestro territorio que destrozarían nuestro mundo y lo abrirían al revés. Dijo Umum gruñendo. No temen a nada. Kayalt sintió una sacudida. La roca reveladora. La inclinación y el arrastre de daños en la cola de la nave. Trató de levantarse. A través del agujero en el cielo emergió una bruja. Enorme. Vestida. Gritando. El fuego esmeralda estalló de sus garras y se dirigió en espiral hacia la nave de Kayalt. Pero estaba demasiado deslumbrada por los fuegos artificiales para evitarlo. Segundos antes de que las llamas envolvieran su nave, Kayalt escuchó. ¿A qué le temes, princesa? En estas cámaras de guerra, la muerte simulada se sentía como la muerte real. Pánico. Dolor. Oscuridad. Consecuencias realistas del fracaso. La cámara dejó a sus habitantes flotando en un vacío después de la derrota. Y en ese vacío, los minutos podían sentirse como odas. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, Kayalt se paró en la cámara en blanco, sola. Umu apareció y cruzó la habitación. Estás muerta. Le dijo. Kayalt mantuvo la espalda recta y el nivel de voz. Aunque hubo un temblor en su brazo. Un humillante efecto secundario. Sí. Te distrajiste. Dijo Umu. Te vi. Mirabas a tu alrededor. Como si estuvieras en un vuelo turístico. Hizo un gesto despectivo con la mano izquierda. Destetada y mimada con demasiadas historias. No volveré a fallar. Dijo Kayalt. Te equivocas. Dijo Umu Parat. Morirás muchas más veces si deseas vivir. Le dio una palmada en el hombro a Kayalt. Hazlo de nuevo. Capítulo 3 Asesino Kayalt sintió los ojos de la asesina en su espalda antes de escuchar sus palabras. Tu padre te envía saludos. Dijo. Se volteó tranquilamente. La intrusa no era cabal. Llevaba un traje blindado extraño y elegante. Era de una especie de fuera del mundo que no estaba acostumbrada a la atmósfera. Sin duda. Pero la influencia de su padre en ella era obvia. Llevaba blanco, púrpura y oro. Puede quedárselos. Dijo Kayalt. El arma de la asesina que apuntaba a su pecho brilló con una luz púrpura que distorsionó el aire que la rodeaba. Envío un mensaje para ti. Kayalt se lanzó y estrelló su hombro contra la asesina. Esta disparó su arma. Y la energía de vacío ardió a través de los bíceps de Kayalt. Sin disuadirse, golpeó a la asesina contra el suelo. Agarró su garganta con una mano e hizo un puño con la otra. Levantó el brazo hacia atrás. Su reflejo en el casco del asesino lo miró fijamente. Furiosa. Sin parpadear. Curiosa. Vamos. Dijo gruñendo con el puño amenazante. El mensaje. La asesina tenía dificultad para hablar. Eres una niña disfrazada de general. Dijo. Nada de la visión de tu padre. Nada del impulso o la fuerza de a quien llaman Dominus. Algo afilado penetró en el traje de presión de Kayalt y se deslizó contra sus costillas. Nadie te recordará. Impulsada a la acción, Kayalt rodó para sacarse la espada. La asesina la siguió y levantó el arma de vacío a su cabeza. Kayalt arremetió contra el cañón con su mano. La energía atravesaba su palma mientras le arrancaba el arma. Golpeó el casco de la asesina con los dedos ensangrentados y golpeó la cabeza contra el suelo. Una, dos, tres veces. El escudo comenzó a agrietarse. Cuatro, cinco, seis veces. Hizo que el casco golpeara contra el suelo. Su reflejo contorsionado ahora miraba hacia atrás. ¿Está escuchando? Kayalt gritó. Mi padre, ¿escucha? Dile que iré por él. Dile que no hay distancia que lo salve de mí. La asesina jadió y respiró con dificultad. Cuando recuperó su voz, dijo entre dientes. Matarme no detendrá el final. Que está por venir. Mis dioses predijeron que... Kayalt dudó por un breve momento antes de que su mano intacta se apretara con un puño y se estrellara contra la víscera de la asesina. Lo que destrozó su reflejo junto al cráneo de la asesina. Se sentó en los restos, jadeando y cubierta de una sangre extraña y viscosa. Tus dioses están muertos. Dijo sin que nadie la escuchara. Capítulo 4 Soldados Kayalt detestaba el lento ritmo de la corte. Le repugnaban las voces complicadas de cortesanos y generales que competían por atención y recursos. Entender sus tediosas peticiones era como buscar alfileres perdidos en el fondo de un pajar. Pero, un día, un general acudió a ella con una clara queja. El hedor de las habitaciones de Umun Aratz impregna toda el ala este del palacio. Mis amantes se ahogan con humos tóxicos simplemente cuando caminan por los pasillos. Sorprendida por no haberlo oído antes, Kayalt lo despidió con la promesa de investigar las cámaras de la general evocada. Más tarde, ese mismo día, descubrió que la primera de las habitaciones de Umun, generalmente ordenada con precisión militar, cambió. Sus dos mesas de guerra estaban cubiertas de papeles y tomos irreconocibles para Kayalt. La habitación apestaba a muerte y veneno. En el suelo estaban dibujados con cenizas unos extraños símbolos. En la esquina más alejada de la sala, con las restricciones que usaban para los cautivos a bordo de sus naves de prisión, un lacayo de la colmena vivo estaba suspendido, babeando y chirriando. —¡Umun! —dijo Kayalt, sorprendida. —¿Qué pasa de aquí? Umun se apartó de una de sus mesas de guerra donde estudiaba un libro que parecía estar atado con carne moteada. —¡Princesa! —dijo, complecida. —¡Bien! Pensé en llamarte, pero he tenido mucho que hacer. Ven a ver el futuro del ejército de los Cabal. Kayalt se acercó, con la intención de mirar a Umun en lugar del lacayo. —¡No le temen al dolor! —dijo Umun. La perversa admiración se deslizó en su voz. —¡No le temen a la muerte! —¡Los soldados que no conocen el dolor o el miedo son inútiles! —dijo Kayalt, mirando a la general evocada. —Es el conocimiento de la muerte y la voluntad de desafiarla lo que engendran valentía. —Tú me enseñaste sobre esos textos. —¡Debemos trascenderlos! —murmuró Umun, viendo al lacayo inclinar su grotesca cara en respuesta a sus voces. —Con cada oscilación de la espada, el universo se hace más pequeño, Kayalt. La competencia más feroz. Si no aprendemos de un nuevo camino, seremos reducidos a nada con el resto. Su voz se cayó. —Debemos aceptar nuevos dioses. O pereceremos. El lacayo comenzó a revolcarse repentina y violentamente. Kayalt miró. —Te ordeno que te retires del consejo. —dijo, después de un largo silencio. Capítulo 5. Nuevos dioses. Fue Tauron, uno de los asesores de Kayalt, quien la alertó sobre el espectáculo. —¡En la plaza! —dijo, su profunda voz que se entrelazó con preocupación. —Nunca había visto algo igual. Kayalt fue inmediatamente. En la plaza central del distrito de armeros de Torvald, una llama verde brillante impregnó el aire. Umund Arath se puso de pie contra el fuego. Desnuda, si no fuera por una envoltura en la cintura, bajo la custodia de dos guardias. Su piel estaba tallada con extraños y crudos símbolos. Cuando vio llegar a Kayalt, echó la cabeza hacia atrás y se rió. —¡Aquí viene la princesa imperial! —dijo, para arrodillarse ante nuestro nuevo dios. —¡Soy sábado! —susurró. Kayalt caminó hacia adelante. —¡Déjenla ir! —dijo a los guardias. A regañadientes, hicieron lo que pidió. —¿Qué dios, Umun? ¿Qué herejías te has inventado? —Umun sonrió. —¡La diosa de la guerra! —dijo, y la tierra tembló debajo de ellos. —Pero la diosa de la guerra ha plantado sus ejércitos en otros lugares. Es su hermana, sonriente, la que ha tomado el control sobre la niña guerrera Umun Arath. Kayalt se situó enfrente de Umun, en la luz verde parpadeante del fuego. —Tu obsesión es una debilidad —dijo— y una amenaza para nuestra prosperidad. —No puedes detenerlo ahora —dijo Umun, sin aliento, por el deleite. —¡Sibut Arath! ¡Escúchame! Kayalt rompió la mirada. —No me queda más remedio que... Umun, riéndose, levantó las manos. El fuego tras ella ardía por lo alto y chasqueaba como huesos agitados. —La guerra es lo único que existe —dijo. Cuando los chasquidos llegaron a un punto febril, Kayalt tomó una decisión. Con los reflejos rápidos de rayo que Umun le había enseñado, desembainó la espada ceremonial a su lado y cortó a Umun por el medio. Umun se rió. —¡Es guerra! —¡Iribogo con guerra y sangre! Se rió, se rió y se rió. Hasta que su boca comenzó a exudar. Hasta que Kayalt, disgustada, la apartó de la espada con un pie. El cuerpo volvió a caer sobre el resplandor verde. —Un regalo para mi hermana favorita. Cuando el fuego consumió el cadáver, un portal gigantesco se abrió en el cielo. Capítulo 6. Canción de batalla. De la ciudad de Thorvald surgió Umu. El cielo se oscureció con naves ataúd y trituradores. Del cielo brotaron extrañas torres espinosas. Infectaron las calles y callejones que Kayalt conocía de memoria. E hicieron que el paisaje se tornara desconocido. Muchas de las criaturas que salían de la grieta en el cielo habían caído ante sus misiles. Como cualquier otro enemigo. Pero sus números nunca parecían disminuir. Su voluntad nunca pareció flaquear. Atrapada entre los restos de un caza de un solo piloto estrellado, Kayalt respiró mientras el gel se filtraba de su traje. Recordó las palabras de Umu. —No temen al dolor. No temen a la muerte. Se preguntó cómo podía haber dejado que esto sucediera. ¿Cómo pudo haber sido ella la que abrió esa puerta? Porque incluso cuando maldijo a Umu para comenzar esto, Kayalt fue quien lo había terminado. No importaba lo que hubiera hecho sin querer y sin saberlo. Esa responsabilidad estaba sobre sus hombros. Maldijo a Umu y a la plaga de la colmena. Pero más que eso, se maldijo a sí misma. Ella fue responsable de la destrucción de su hogar. Una voz tan fuerte como el trueno le habló en sortecedora. Mi hogar es la guerra. Mi voz es una canción de batalla. Durante todo el tiempo que han adorado la guerra, me han adorado. Yo estoy aquí para reclamar mi tributo. Está agasado. Capítulo 7 Coronación En la larga mesa de su sala de consejo, en la nave de guerra que guía, el Egoslex V, Kayalt se sentó con sus asesores. Un terrible pánico se apoderó de ellos. Sus lunas de guerra son demasiado poderosas. Dijo la consejera Tauron. La pantalla táctica, donde las naves de la colmena y las lunas de guerra flotaban como innumerables motas de polvo en el espacio, parpadeaba. Las bajas no los disuaden. Agregó Ka'urk. Toda pérdida es una pérdida aceptable para la colmena. Hubo murmullos de asentimiento en la mesa. Ga'urk desvió a algunos de nuestros mejores generales. Se lamentó Taharek. Todo por el maldito Sistema Sol. Por su estúpida cruzada. No volverán. Dijo Ka'urk. Y Ga'urk tampoco. Apretó su puño. Pero esta debilidad no comenzó con Ga'urk. Empezó con ese engreído traidor. Kalus. Ka'urk y Taharek se miraron fijamente desde el otro lado de la mesa. Compartían una mirada que Kayalt conocía muy bien y que a menudo precedía al derramamiento de sangre. Los miró durante un momento tenso y luego dijo en voz alta. Suficiente. Todos miraron a la princesa imperial. Mi padre estaba enamorado del mito de su propia benevolencia. Dijo Kayalt. Se atiborraba a sí mismo y a su gente con historias de lo que podría ser el imperio. Y tomó medidas insuficientes para hacerlo así. Pero nunca tuvo éxito. Nunca quiso tener éxito. No soy mi padre. Dominus Gould. Estaba obsesionado con su propia redención. Imaginó las deudas que se le debían e intentó que se cumplieran. Usó a la legión como una herramienta para asegurarse a sí mismo y a su legado. Vio al imperio como algo más que se le debía. No soy Dominus Gould. Umum Arath me engañó. Nos confundió a todos. Nuestra gente no está destinada a huir de nuestras batallas. Pero nosotros tampoco somos la colmena. Que se lanza sobre la espada una y otra vez. Las reiteradas tácticas son movimientos fuertes. Estudió los rostros preocupados de sus consejeros. Y sintió vergüenza por su debilidad. Pero también por su responsabilidad. Dirigiremos todas nuestras naves sobrevivientes al sistema Sol para recuperar los restos de la legión. Esta es mi primera orden como emperatriz de los Cabal. Al día siguiente mientras huían de su mundo natal se llevó a cabo una coronación en el Helicox Lex V nave insignia real de la emperatriz Kayalt líder de los Cabal. Capítulo 8 Emperatriz Un mensaje de la emperatriz Kayalt de los Cabal a toda su flota Les hablo como emperatriz coronada del imperio Cabal su nueva líder Mientras hablo huimos de nuestro hogar. Algunos de ustedes lamentan nuestra pérdida. Algunos de ustedes susurran sobre la debilidad del retiro. Les aseguro que no huimos por debilidad. Marchamos hacia la fuerza. Nos hemos encontrado en una batalla con la guerra misma y he llegado a ver que el rostro de la guerra es feo y venenoso. No somos lo mismo que nuestros enemigos. Peleamos por una razón con un propósito. No por lujo inútil ni por la aprobación de los dioses falsos. A diferencia de nuestros predecesores peleamos por rendir homenaje a nuestro pasado y avanzar hacia nuestro futuro. Un futuro donde toda gloria no es por vanidad sino para nuestro pueblo. Peleamos por el imperio. Ahora nos dirigimos hacia el sistema Sol para recuperar a los soldados parados por la arrogancia de Goul. Reconstruiremos nuestro ejército y regresaremos para recuperar nuestro hogar. Nuestro futuro no se verá igual que nuestro pasado. Con su confianza nos llevaré a una nueva era. Y no incumpliré en mis promesas como mi padre lo hizo antes que yo. Desde este momento en adelante todos los iónicos del Imperio Cabal son liberados de los lazos de servidumbre y se les concede la ciudadanía plena. Son libres de quedarse o irse como les plazca. Se les otorgarán suministros razonables para su partida. Si deciden irse. Si se quedan debo advertirles la batalla por delante será larga y ardua. Muchos de nosotros pelearemos sangraremos y moriremos para preservar nuestras libertades colectivas. Pero juntos construiremos un ejército donde los guerreros no pelean por sí mismos o por sus libres sino por su gente. No habrá piedad por los dioses falsos. El Imperio Cabal saldrá victorioso de este desafío. Unidos aprenderemos del pasado para darle fuerza a nuestro futuro. Como Cabal Unidos. Fin del mensaje Capítulo 9 Tregua Kayalt estaba sentada sola en su habitación privada. Miró hacia arriba. Despertó de su ensueño cuando llegó Tauron. Emperatriz Dijo Tauron y se inclinó. Era muy rigurosa con las formalidades. Los otros consejeros esperan una decisión sobre nuestra llegada a Sol. Kayalt le dio una mirada irónica como si no lo supiera. Tauron esperó. Cuando Kayalt no respondió siguió presionando. ¿Tomaste una decisión? Kayalt suspiró y se movió en su asiento. Todavía no. Dijo. Todavía hay mucho por considerar. Siéntate. Tauron dudó. Atrapada entre la dedicación a la formalidad y una orden directa de su emperatriz. Se acomodó lentamente en una silla. Los guardianes mataron a Gould dijo Kayalt. Sí dijo Tauron. Las historias dicen que también han matado a grandes enemigos. Otras deidades de la colmena. Uno de los grandes gusanos. Y un hermano de Tibut Arad. Añadió Kayalt. Quizás entonces los costos de esta empresa no superan los beneficios. Refeccionó Tauron. Necesitamos todos los recursos a nuestra disposición. Dijo Kayalt. Tauron se quedó en silencio. Kayalt se inclinó bruscamente hacia adelante en su asiento. ¿Es necesaria una guerra para recuperar a la legión? Una vez más Tauron guardó silencio. Finalmente dijo cuidadosamente. ¿Crees que no ganaríamos? Kayalt vio la daga escondida en la pregunta de Tauron. Ganaríamos dijo después de una larga y agotadora guerra. Sostendríamos enormes pérdidas y nos dejaríamos vulnerables a más devastación a manos de la diosa de la guerra. La mirada de Tauron se volvió pensativa. Sí, probablemente. Estudió el rostro de Kayalt. ¿Qué sugieres? ¿Qué negociemos? Dijo Kayalt en voz baja. Con los guardianes. Tauron cumplió con el momento de silencio protocolario. A algunos de los consejeros no les gustará. Lo sé. Dijo Kayalt. Miró fijamente más allá de Tauron con el mendón hacia arriba. A mí tampoco. Tendrás que hacer un gesto por ellos. Un guiño a nuestro legado como conquistadores. Si lo ven como una negociación verdadera e igualitaria. El volumen de la voz de Tauron se reducía. Lo llamarían debilidad. Finalizó Kayalt. Tauron asintió. Especialmente después de huir de Torovald. Compartieron otro silencio. La presión creciente empezó a dolerle en las sienes a Kayalt. Su voz estaba cansada cuando volvió a hablar. Entonces exigiremos que los guardianes se arrodillen. en las sienes en las sienes en las sienes a las sienes a las sienes en las sienes en las sienes Gracias.